La comunidad judía de la ciudad de Odessa comienza a evacuar a sus fieles. El pretexto de Putin de desnazificar Ucrania ha roto con una época de esplendor en el país para la comunidad judía, tras décadas de devastación y migraciones, por el holocausto y la represión soviética. En pleno centro de Odessa se encuentra la Sinagoga Chabad, la única abierta de las cuatro que había antes de la guerra. Apenas se puede ver a una veintena de personas en el rezo de la mañana, bancos vacíos que dejan claro que esta sinagoga no es lo que era en comparación a cómo se llenaba antes del 24 de febrero. Y es que de los 25.000 judíos registrados por la comunidad de Odessa, una de las más grandes del país, al menos 5.000 han sido evacuados hacia Moldavia desde que comenzó la guerra. Mientras el resto se ha quedado por sus familiares o por ser hombres en edad de ser llamados por el ejército ucraniano para luchar contra los rusos.